¿Me escuchás bien, Daniel, o no? No, se... Se entrecorta. Ahora, vuelvo a la abogada. ¿Cutaya la abogada? Cutaya, sí. Ahora, en concreto, ¿qué lo quisieron? Cuatía, perdón, porque decimos Cutaya, no sé, Cuatía. Bueno, ¿qué lo quisieron? A ver, básicamente, te voy a leer cada uno de los delitos. Atentado y resistencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando fueron, recordemos, a sacar a los nenes del hotel, porque ahí la jueza puede ser pensado y se dio cuenta. Lo vio en vivo eso, estaba en vivo. Estaba Luquita Jerez en el lugar, me acuerdo. Ahí aparece el famoso, el americano, el yankee, diciendo que él era de Interpol y que no se iban a llevar a los chicos. Ahí lo detienen por primera vez. Bueno, se armó un altercado. Falso testimonio grabado en concurso real con estafa calificada, violación del secreto profesional, porque, repito, algunos son psicólogos, encubrimiento y privación ilegítima de la libertad de menores de edad, por eso que te estoy contando que los tenían encerrados, básicamente, en el hotel, hasta que de un día para el otro la jueza que dice, saquenlos de ese hotel, vuelvan a sus casas, y ahí se da toda esta situación. Lo subamos a Daniel. Sí, obviamente. Dani, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gusto. Bueno, ¿son impresentables esto o no? ¿Quiénes son? A ver, contame un poquito más. Esta gente apareció en los últimos días del mes de junio, es decir, 15 días aproximadamente después de la desaparición de LOAN, porque se lo llevaron, y se instalaron efectivamente en el hotel. Nosotros tomamos conocimiento cuando estábamos haciendo una guardia periodística en Goya, frente a la fiscalía, creo que estaba el TUCU, el compañero de ustedes. Sí, TUCU López. El TUCU López. Y nos avisan que iba Camila el día 3, recuerdo el 3 de julio, día miércoles, a declarar acompañados por abogados de la Fundación Lucio Dupuy. Yo sé que la fundación no autorizó formalmente, tal lo escuchaba Ramón Dupuy, digamos, en este tema, pero sí que Cañete le había pedido utilizar el nombre para facilitar algunas cosas. Ramón dijo que no había autorizado. Yo tengo una gran estima personal y cariño con Ramón Dupuy, lo adoro. La verdad que no sé qué tiene que ver o no. Para el ser de su fundación me va a corregir nuestro colega, pero lo van a llamar a declarar, me dijeron desde la justicia, más que nada para que cuente algún detalle, y si estas personas efectivamente son o no de la fundación, fundamental. Yo me refiero a los dichos de este señor, que hoy lo he escuchado, y también con un colega de acá, de Mauro Villar, de Bellavista. Él dijo que, bueno, Cañete le había contactado para pedirle que ellos iban a mencionar el nombre de la fundación, porque iban a ver a chicos que estaban en estado vulnerable, y que, bueno, que en ese sentido sí, si era para acompañar a los chicos, no había problema, pero nunca dio una autorización formal, digamos. Y obviamente hoy se encuentra con este problema. Pero yendo a la cuestión, todo el mundo, todo el mundo, y los que estábamos cubriendo el caso, ustedes seguramente van a tener compañeros que estuvieron ahí, le hacía mención al Tucu López, sabíamos que eran abogados de la fundación Lucio Dupuy, porque así se presentaban. Llegaron a la fiscalía y declaró Camila, contradiciendo todos los dichos de Laudelina. Entonces yo dije ese día, a partir de los medios que comencé a salir, que ahí se rompió una suerte de trinidad que había entre Camila, Macarena y Laudelina. Y que algo estaba pasando porque... Está bien, Daniel, pero ¿para qué hacían todo esto? No entiendo. ¿Cuál era el objetivo de esta gente en hacer esto? Acá, alrededor de esta causa, yo estuve también el 9 de julio. Lo que yo no veo, no veo a simple vista, es dinero. Primero, gente muy humilde. Muy humilde. Muy humilde, muy sencilla. Dinero no veo. Después vino el tema de la colecta. Eso es cierto. Después va a aparecer el tema de la colecta. Ahora, si dinero no había, ¿buscaban fama para salir en los medios? Ponele. ¿Y qué más? Hay algo que no me cierra, Daniel. ¿Se entiende cuando voy el punto que quiero plantear? A mí tampoco, pero creo que la cuestión tampoco puede ser tan inocente. Fíjate que la segunda cámara GESEL que hacen con los chicos, los abogados defensores, y podés preguntarle al doctor Hanson, al doctor Monti y demás, ellos objetaron a esa cámara GESEL por considerar que estaba contaminado el testimonio de los chicos. Claro, los chicos ya estuvieron con esta gente unos 10, 15 días. Estaban cerrados en la habitación. En esa segunda cámara GESEL aparece la figura del encapuchado y el disparo con una escopeta. Y bueno, entonces, ¿a quién puede favorecer un argumento de esa naturaleza? A la persona que le hizo algo a Loan. A las personas, no lo sabemos. Y claro, es lo que uno deduce, ¿no? O sea, quizás sea, bueno, no sabemos, ¿no? Pero quizás sea mucho más que entorpecer la investigación, entonces. Totalmente. Por eso, ahora, obviamente, los que detuvieron, tarde a mi criterio, lo dirá nuestro colega, ¿qué le parece? Pero a partir de ahora lo que intentan es investigar eso. ¿Cómo entorpecieron la causa? Más allá de tener a los menores de edad y poder, obviamente, llevar la declaración de ellos para donde querían. Es decir, ¿por qué aparecen? ¿En nombre de quién aparecen? Porque no te olvides que en esas declaraciones, básicamente, los que quedan pegados, por decirlo de alguna manera, son Benítez, después, quien estaba con él en ese momento, pero estamos sacando... Fierrito Ramírez. Fierrito Ramírez, no me sale el nombre. Y Mónica Mijapi. Pero estamos sacando a, justamente, los que en principio se veían más involucrados en esta situación. Entonces, todo eso es lo que empieza a llamar la atención al fiscal de la causa y a la jueza y los detienen. Ahora, estos son nueve personas. Sí. Más los siete que estaban detenidos. Exacto. No, perdón. Hay diez personas detenidas, porque en Tucumán detuvieron al psicólogo Rossi Colombo. Ah, la semana pasada, exactamente. Claro, está bien. Yo creo que Rossi Colombo es el que... Pará, pará, poné un minuto. El psicólogo, aparentemente, forma parte de otra banda distinta a esta, ¿no? Lo detuvieron antes al psicólogo. No, no, no. Él estaba dentro del grupo, digamos. Estaba dentro del grupo, ok. Pero fue la semana pasada. Dentro del grupo. Y cuando a él lo imputan por falso testimonio, creo que él comienza a dar estos nombres. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero, ¿por dónde arranca el tema? Sí. Recuerden que la causa, más allá de lo que dice la colega, esta es una causa paralela que se inició por resistencia a la autoridad contra Soria. Es lo que estábamos contando. Que se había un punto a los efectivos... Lo del hotel. Exactamente, para que trasladen a Camila y Macarena a su casa. Pero a todo esto hay que agregar, el 13 de julio, perdón, el 13 de agosto declara el intendente y comenta de esto, de los pagos que hizo, que le contactaron con él, incluso menciona a un colega, Alejandro Pueblas, que él fue el que hizo el contacto entre la fundación, supuesta fundación y el intendente. Y después, como si fuera poco, el día 19, declara, el 19 de agosto, declara el dueño del hotel Boca Negra y él sí da los nombres de todos y dice que los chicos hacían dibujos, que estaban todo el día con la gente de la supuesta fundación. Está grabado esto. Nuestro colega Lucas Jerez, Nacho Damonte, que estaban en el lugar, lo mostraron. Carola Soares también, estaban ahí trabajando en el hotel. Yo me acuerdo, estábamos en vivo acá transmitiendo, cuando veíamos cómo los nenes estaban adentro, que dibujaban, que no dibujaban. Habían puesto un metegol, creo, también. Yo estuve en ese lugar, es un lugar, alguien dijo que funcionaba una clínica, y cuando yo llegué estaba abandonado el lugar. Después se transformó en un hotel. Entiendo que antes también había sido un hotel, después una clínica. Es en la esquina, en frente a la comisaría, ¿no, Daniel? Así es, exactamente, es el único hotel del pueblo, y ahí estuvieron alojados, los primeros días, ¿se acuerdan? Los rastrillajes impresionantes que hizo la provincia, 10 días de rastrillaje, la fuerza provincial y demás. Estuvieron los bomberos, bomberos voluntarios de todo el país, y estuvieron en este lugar, y fuerzas provinciales, exactamente. Es verdad, lo recuerdo perfectamente. En un momento lo fueron a desalojar, ¿te acordás, Jenny? Sí, 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 gracias. Trataron de desalojar el lugar. Acá estaban todas estas 10 personas, digamos, alrededor de todo esto. Así es, así es, es lo que refiere Boca Negra, y que no podía entrar ni salir nadie, y había algunos periodistas, sí, que tenían la facilidad de poder hacerlo. Recuerden ustedes que las notas no eran muy fáciles de hacer con esta gente, porque había siempre un filtro. A nosotros, por lo menos, nos costaba un poco, bastante, digamos, ¿no? Bueno, nuestra colega, básicamente, Carola, decía eso. Que cuando, justamente, con el famoso, el americano, el yankee, Soria, como lo quieran llamar, que si querías hablar con Camilo o con Macarena, básicamente tenías que pasar por él. Un día le dijo que si lo contactaba con el gobernador. Vos fijate las situaciones de dónde querían llegar y demás. Bueno, después ya terminó sacando una foto con el gobernador. Bueno, que ella, obviamente, no aceptó esta situación, porque es una periodista, y ella quería hacer una nota, y no contactar a nadie con nadie. Pero vos fijate toda esta situación de cómo se manejaban. Claro, ahí está el día. Perdón. Acá está esto lo que estábamos describiendo. Cuando se hace este operativo por Prefectura Naval Argentina, a disposición de la jueza Poserpenso, este es el día. Y este es el local, como bien describía Daniel y Jenny. Qué turbio todo, ¿no, Daniel? Sí, la verdad que a tres meses esto, la verdad que es muy llamativo. Pero nosotros, créanme que nosotros el 5 de julio comenzamos a decir esto. Lamentablemente no teníamos la posibilidad por ahí de tener tanta discusión. Pero a nosotros nos sonaba raro todo lo que venía pasando, sobre todo con el testimonio de algunas personas, y el acompañamiento. Era la verdad que... Hay colegas que sostienen que esta gente vino con las mejores intenciones, que ellos hablaron personalmente, pero bueno. Yo no lo sé. La verdad es que no lo sé. No conozco a ninguno, salvo a la abogada esta que la entrevistamos una vez. Que yo le dije, pero Doña, ¿cómo usted está haciendo una investigación paralela? Estaba el doctor Sáker, me acuerdo también que lo cuestionamos. ¿Te acordás, Carlitos? Sí, sí. Que hacía la reconstrucción en el lugar, que llegó con los nenes, que iba a caminar a Naranjal. ¿Quién es y por qué? ¿Quién es y por qué hacía eso? Bueno, evidentemente, como dice Daniel y Jenny, o como está haciendo la judía, porque querían tratar de convencer a los nenes de una situación distinta a la que sucedió ahí, ¿no? Al menos a los nenes, y después, obviamente, a Camila y a Macarena, porque, como bien dice nuestro colega, cuando estuvo la declaración de una de ellas, básicamente se rompió todo lo que se venía teniendo entre la Udelina y ellas, porque contradijo, básicamente, toda la información que había suministrado la Udelina. El punto es, no solo para qué, sino para quién. ¿Sí? ¿Para quién trabajaban cada una de estas personas? Porque algo, obviamente, quieren esconder, pero... Y quieren ayudar a alguien, porque están recibiendo... ¿De alguien recibieron dinero? No creo que hayan querido ir por amor al arte y empezar una investigación distinta y tratar de cambiar la investigación hacia otro punto. Bueno, ese es el punto que hay que dilucidar. Daniel, querido, un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo y tu descripción. Ha sido muy...